¿Anda queriendo bailar algo usted, no? Siempre, siempre, compadre, siempre. Y bueno, ¿qué anda queriendo bailar? Y ahí vemos, lo que pasa es que no tengo pareja. ¿Pareja? La pata me parece que no tiene pareja usted. ¡No, cuánto chiste, compadre! Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Pero quiere que le consiga uno o no? Y sí, sí se puede. Bueno, bueno, ahí vamos a buscar, a ver. Ahí está. ¡Vasejo! ¡Venga, venga! Arrímese, arrímese. ¿Cómo le va? Vallejo, otra vez. Y bueno, además, ¿qué va a hacer? ¿No había otra cosa? No. ¿Otra cosa? Le toca la acordeón acá, muchachos. Vallejo. ¿Sí? ¿Sabe que le tengo un encargo? Si puede ser, ¿no? Bueno, pintado. Acá la comadre anda queriendo bailar algo. Si se anima, digo, no sé. ¿Y qué puede ser? A ver, Vallejo. A ver si se sabe la del oído, los sentidos. ¡Firmeza! Encima la sabe. Y luego, ¿no? Dios mío. Y le tengo un versito. ¿Ah, sí? A ver. ¡Firmeza! Es lo que me sobra. Y a su encargo no le escapo. Soy firme pa' los quereres. ¡Como cogote, sapo! ¡Yee! ¡Firmeza! 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 tras trasera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con ese, ese es muy bonito, ponele en el oído, también los sentidos, una mano al hombro, yo te correspondo, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, no te doy licencia, ante noche me dijiste que me amabas con firmeza, ahora me salí diciendo que olvidaste la promesa. Ante noche me he confesado, con el cura de Santa Clara, y me dio por penitencia, que la firmeza bailara, harás una vuelta, con tu compañera, con la tras trasera, guarda, con la delantera, pones el costado, con el otro lado, pones el codito, eso es muy bonito, pones el oído, también los sentidos, una mano al hombro, guarda, yo te correspondo, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia, ante noche me dijiste que me amabas con firmeza, que ahora me salí diciendo que olvidaste la promesa. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Deje pa' más tarde! ¿Cómo estuvo eso, comadre? No estuvo. ¿Te parecen los mates? Más tardecito puede ser, o mañana. No da tiempo, ¿eh? No, no sea problema. Gracias, muchas gracias. Yo, Gonzala, el único que va a seguir que me quede. Gracias, gracias. No, es que él se va también ahora, no sea problema. Hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.